Una receta con mucha tradición para festejar tu cena de acción de gracias, Thanksgiving, tu cena de noche buena, Navidad y Año Nuevo. Mi nombre es Isai Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso jamón con piña al horno, una receta que está muy fácil y bien sabroso. No te pierdas el paso a paso y comenzamos. Estaremos utilizando 10 libras de jamón cortado en espiral, yo estoy utilizando del jamón que trae el glaseado de azúcar morena, puedes utilizar el de tu preferencia. Dos latas de rodajas de piña en almíbar de 20 onzas cada una. Estaremos utilizando el jugo que viene con la cherry en almíbar, aproximadamente una media taza es la que estoy utilizando. Un frasco de 16 onzas de cherry en almíbar de la que ya no tiene el palito, pero si la que tienes tiene el palito, pues solamente quítaselo. También estaremos utilizando una cucharada aproximadamente de fécula de maíz o maicena para preparar el marinado. 20 a 25 clavos de olor que le van a dar muchísimo sabor a esta receta. También estaremos utilizando media taza de azúcar morena. De unos 20 a 25 palillos de dientes. Una taza de jugo de néctar de piña. También estaremos utilizando una taza del jugo que viene con la piña en almíbar. Estos son los ingredientes que estaremos utilizando para preparar nuestro jamón con piña al horno. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestra receta con tijeras de cocina, con el cuchillo, con tus manos, vamos a abrir el jamón. Vamos a quitar toda esta envoltura y este es el glaseado que viene con el jamón, el cual también vamos a estar utilizando. Más adelantito te voy a decir cómo es que lo vamos a utilizar. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y prepares este delicioso jamón al horno. Lo ponemos en una charola de aluminio en el cual lo vamos a estar cocinando. Le quitamos este plástico que viene con el jamón protegiendo el hueso. Ahora mira, en un bol o en un recipiente agregamos la media taza de azúcar morena. Le ponemos el sobrecito del glaseado que viene con el jamón. Le adherimos el jugo de la cherry en almíbar. Recuerda que estamos utilizando aproximadamente una media taza. Le agregamos el jugo de la piña en almíbar. Recuerda que es una taza aproximadamente. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino canal de Recetas Fáciles. Le agregamos el jugo de néctar de piña, aproximadamente una taza es la que estamos utilizando. Y ahora mira, todo esto lo vamos a mezclar perfectamente bien con la ayuda de un batidor. Con una cuchara lo batimos hasta disolver toda el azúcar y los brumos que pueda ocasionar. Ahora mira, vamos a reservar una taza de este líquido con el cual vamos a preparar el glaseado con el que vamos a bañar nuestro jamón para obtener un toque doradito y quede bien sabroso. Y con el resto de la preparación vamos a marinar nuestro jamón. Se lo vamos a agregar completamente, lo vamos a bañar de esta manera. De esta forma todo tu jamoncito va a quedar con muchísimo sabor y bien rico que a todos tus comensales, a toda tu familia, a tus invitados, les va a encantar esta receta porque sabe bien sabrosa y es muy fácil sin tanta complicación. Este delicioso jamón con piña al horno, créeme que es una verdadera delicia. Lo bañamos perfectamente y mira, con tus manos vamos a abrir el jamón, vamos a abrir los espirales y vamos a estarlo bañando por dentro para que todo este marinado se le concentre y pues nos quede bien rico. Y este jamoncito lo vamos a dejar marinar en el refrigerador por alrededor de unas dos o tres horas aproximadamente. No olvides compartir esta deliciosa receta con todos tus familiares y amigos para que ellos también la preparen cenen rico en compañía de toda su familia. A nombre de tu amigo y servidor Isair Rodríguez, El Sabor Latino, quiero desearte que tengas un año nuevo 2023 lleno de amor y muchas bendiciones. Y este jamoncito lo estamos dejando bien marinado para que se le concentre todo su sabor y quede bien sabroso. Una vez que tenemos el jamón completamente listo, lo vamos a cubrir con papel plástico, papel film, con aluminio, con lo que tú tengas en tu casita, lo cubrimos y refrigeramos por dos a tres horas aproximadamente. Después de tres horas que se estuvo marinando nuestro jamón, ahora le vamos a colocar las piñas, le ponemos la piña, agregamos el palillo y así lo vamos a estar decorando hasta que todo el jamón quede cubierto de piña de esta manera. Y una vez que le hemos puesto toda la piña, le vamos a poner las cerezas de esta forma, le vamos a poner la cereza al pastel y mira nada más lo bonito que ya va quedando nuestro delicioso jamón, que lo vamos a hacer al horno para que quede bien rico. Ahora le vamos a poner las piñas en la parte de arriba, en la parte de atrás, lo vamos a cubrir completamente con piñas, le ponemos el palillo de esta manera y así le vamos a hacer hasta terminar con todas las piñas y hasta terminar de decorar nuestro delicioso jamón con piña al horno, una verdadera delicia para disfrutar y consentir a tu familia en estas fiestas, acción de gracias, tu cena de noche buena, navidad y año nuevo. Una vez que le pusimos todas las cherries, ahora mira le vamos a poner los clavitos de olor, todos estos ingredientes que estamos utilizando, te los voy a dejar en la cajita de información y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Estos clavitos de olor al final se los vamos a remover, así que no te preocupes, no tengas miedo de ponerle clavos de olor, no pasa absolutamente nada, solamente le estamos dando más sabor para que este jamón quede bien sabroso, que a todos les va a encantar. Una vez tenemos el jamón listo, ahora lo vamos a cubrir con papel aluminio de esta manera y lo vamos a meter al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por alrededor de unas 2 horas y media aproximadamente, las instrucciones del jamón dice que se tiene que cocinar 15 minutos por cada libra, son aproximadamente 10 libras, son 2 horas y media. Lo metemos al horno 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit por 2 horas y 10 minutos, la charola de aluminio la puse en una charolita más gruesa porque el jamón es pesado y a la hora de que lo levantas la charola se tiende a doblar, así que le puse una base. Ahora mira, el jamón ha estado en el horno 2 horas, ahora vamos a preparar el glaseado, agregamos una cucharada de fécula de maíz en la taza del marinado que reservamos hace rato, el sartén lo tengo a fuego medio, lo vamos a mezclar perfectamente bien, lo vamos a agregar al sartén y lo vamos a dejar cocinar por unos 3 a 5 minutos aproximadamente. Este glaseado que estamos preparando le va a dar el toque mágico, ese toque final con un colorcito doradito, así que tu receta de jamón con piña al horno va a quedar espectacularmente, con una buena vista y con un gran sabor. Y mira, en esas 2 horas que el jamón está en el horno, te puedes preparar un delicioso puré de papa, un pan tostado para acompañar tu jamón con piña al horno. Y esta es la consistencia que el glaseado debe de tener. Ahora mira, 2 horas y 10 minutos vamos a sacar el jamón, lo vamos a destapar completamente, le vamos a subir la temperatura a la estufa a 380 grados Fahrenheit, por alrededor de unos 20 minutos lo vamos a cocinar así destapado, pero antes lo vamos a refrescar, mira, le vamos a agregar del mismo líquido que ha soltado el jamón, lo vamos a bañar completamente para refrescarlo y este delicioso jamón pues te quede bien rico. Y una vez que tenemos todo nuestro jamón ya bien bañadito, ahora le vamos a estar agregando el glaseado que acabamos de preparar, lo vamos a bañar de esta manera y mira nada más lo fácil que es preparar un jamón con piña al horno. Una receta muy práctica, fácil y bien rica para disfrutar y consentir a toda tu familia en esta temporada de fiestas, acción de gracias, navidad y año nuevo. Ahora mira, con la ayuda de una brochita de cocina vamos a mojar todas las piñas de esta manera, las vamos a barnizar para que el colorcito quede uniforme y pues tu receta quede bien sabrosa. Jamón con piña al horno, una receta más, con sello, calidad y sabor latino. Y mira, al final de este video te voy a dejar unas tarjetas de unas guarniciones para que acompañes este jamón y todos tus platillos favoritos, especialmente en estas fiestas. Y una vez que tenemos todo nuestro jamoncito bien barnizado, ahora lo vamos a meter al horno a 380 grados Fahrenheit por unos 20 minutos, cuidando que el jamón no se nos vaya a quemar. Después de 20 minutos aquí tenemos ya nuestro delicioso jamón con piña al horno, una receta muy fácil y práctica para disfrutar de una buena cena en compañía de toda tu familia. Le quitamos los clavitos de olor, 2 horas y 10 minutos cocinamos con el papel aluminio, después lo sacamos y le agregamos el glaseado y cocinamos por 20 minutos más, en total 2 horas y media. Y a continuación servimos nuestro jamón con piña al horno, créeme que es una verdadera delicia. Lo estoy acompañando con un delicioso puré de papa, le ponemos una rodajita de piña para darle un color a nuestro plato y una vista espectacular, le ponemos el palillo con la cereza y mira nada más. Y con su permiso mi gente bonita y disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar este riquísimo jamón con piña al horno, una receta que no puede faltar año tras año en tu mesa que es mi mesa, en tu casa que también es tu casa, esta receta no puede faltar año con año, créeme que es una verdadera delicia y un manjar para disfrutar y consentir a toda tu familia. Y mira esta receta también la puedes acompañar con un pan de ajo tostado con queso mozzarella, con unas papitas doradas al ajillo, con unos cejotes salteados y mucho más. Y mira también aquí encima le puedes poner el juguito que ha soltado el jamón, que es donde se concentra todo el sabor de esta deliciosa receta. Jamón con piña al horno, una receta bien rica. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este riquísimo jamón con piña al horno, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, pásala bonito, cuídate y protege a toda tu familia. Felices fiestas, feliz navidad y próspero año nuevo 2023 de parte de tu amigo Isaí Rodríguez, El Sabor Latino. Disfruta. Gracias. 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 Gracias.